Procedentes de distintos puntos de España, a pie, en coche, pero con un objetivo en común, movilizar la conciencia y protestar contra los ajustes del gobierno. Es la marcha de los parados, como llaman en España a los desempleados, que a última hora del sábado culminó en Madrid. Pero ellos no estuvieron solos, miembros del Movimiento Popular de los Indignados del 15M, asociaciones de apoyo a los mineros y la organización sindical CNT los acompañaron. Desde el Ministerio de Empleo en la capital española, la marcha pasó por el Congreso de los Diputados, donde se detuvieron un instante antes de seguir su recorrido. Momentos después, en el centro de Madrid, fueron recibidos con aplausos, abrazos y comida. El Movimiento 15M había organizado una comida popular para reponer fuerzas antes de la gran cita. Hacia final de la tarde partió la gran marcha con destino final a la emblemática Puerta del Sol. Miles de personas se unieron a los parados para manifestar su malestar y para luchar por la dignidad del desempleado.